Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de una cámara digital para variar en mi canal, que es casi todo analógico. Vamos a hablar de la Nikon Coolpix P300. Esta es una camarita compacta digital con un lente bastante luminoso. Esta cámara fue fabricada a partir del año 2011. Es realmente muy chiquita, es muy sólida, la apariencia es muy sólida. Realmente no se siente tan plástica como las demás cámaras. Algunas partes se sienten metálicas, incluso no sé si la parte superior no es metálica, pero lo parece. Pero es un plástico de excelente calidad. Realmente es bastante compacta. Si los voy a comparar, por ejemplo, con un rollo, para que vean que no es realmente muy grande, bastante chiquita. El objetivo sería el equivalente a un 24-100 milímetros. Tiene una apertura que va desde 1,8 a 4,9. El 1,8 es obviamente en 24 milímetros. Es una cámara que tiene estabilizador. Es una cámara que quizás el detalle importante de la cámara es simplemente que tiene modo manual. Tenemos modo M, modo A, modo S, modo P y algunos modos automáticos. Esta cámara filma Full HD también. Tiene flash acá, bastante chiquitito. Y lo importante de esta cámara es su lente luminoso, su portabilidad. Realmente no es más grande que mi mano. Yo no soy una persona de manos grandes. Mientras la palma de la mano literalmente la puede esconder con la mano. Lo importante es que tenemos ajustes manuales. Podemos usarla en modo M, podemos usarla en modo A. Vamos a poder setearle la velocidad. Vamos a poder setear la apertura. Vamos a ver cómo se setea la apertura. La cámara se enciende de acá arriba. Hay que darle, hay que mantenerlo apretado. Sale el zoom. Un zoom Nikon. Obviamente en excelente calidad, con multicoting, con todo. Tiene una pantalla trasera que es de 3 pulgadas. Es bastante grande. 920K de DOTS, lo cual es una una reflex bastante buena de hoy en día la pantalla. El autofocus es silencioso. La cámara en sí, ahí disparó. La cámara en sí es silenciosa. Tiene un modo que para sacarle todos los sonidos yo se los saqué. Y como verán, es bastante silenciosa. Acá podemos ver que tiene la apertura. Esto es un poco entender, girar el dial este que tiene acá. Pero lo que me gusta de la apertura es que va saltito por saltito por los pasos intermedios. No salta de 2 a 2.8, que serían los pasos completos. Sino que tiene todos los pasos intermedios. Va desde 1.8, por ejemplo, en la apertura max, en lo que sería el angular, a este f8. Ustedes miran, el f8 no es muy muy cerrado. ¿Para una cámara digital? Sí. ¿Para una cámara compacta? Sí. La mayoría de las cámaras compactas desde esta época. Yo he tenido incluso la excelente, la mucho más premium Lumix LX7 con un lente Leica 1.4 y llegaba hasta el f8 también. Es un sensor muy chiquito este. Entonces realmente el f8 está todo en foco. Todo en foco. Ya en 5 o 6 está casi todo en foco. Como vemos tiene macro. Super silenciosa. Yo le apague el estabilizador. Tiene estabilizador. El estabilizador consume mucho la batería porque está la cámara gastando. Es una cámara que gasta bastante energía porque tiene una pantalla demasiado luminosa. Es muy luminosa. Esta pantalla es como mi Sony A7. Es igual de grande que mi Sony A7 y está permanentemente en movimiento con estabilizador y tiene una batería pequeña. Como verán, desde que la encendí... Ah, tiene apagado automático. Cuando está encendida un rato, yo la asistí de esa forma. Cuando está un rato encendida, parece que consume un montón de batería, pero después cuando uno la apaga, vuelve toda esa batería. Apretamos. Tiene una pantalla inicial. El zoom simplemente es acá. A veces es perezoso, como en todas las compactas. Es muy, muy silencioso. Como vemos va bien. Tenemos estabilizador. Acá muestra si está estabilizando. Muestra en cuánto puede grabar. 1080, 30 cuadros. Esta cámara graba JPG en 12 megapíxeles. Tiene un sensor de 12 megapíxeles. JPG, que para mí este es el punto flojo de la cámara. Es una cámara que tiene ajustes manuales del ISO, ajustes manuales del balance. Por ejemplo, acá tenemos compensación de exposición. Tenemos ajuste para macro, on, off. Tenemos autodisparador. En el menú vamos a poder cambiar el foco incluso. La compensación del flash, la sensibilidad, el bracketing, la medición, el balance de blancos. Pero no vamos a poder cambiar el JPG. Esta cámara saca solo en JPG. Lo ideal hubiera sido que saque en RAW para aprovechar todo el potencial de este sensor. Tiene acá un botón dedicado para grabar. Y es en general una cámara muy sólida. Acá tenemos para sacar el flash. Flash muy chiquito. Acá abajo va la memoria. Y también va la batería. La batería es una batería Nikon. Este en particular tiene una batería original. Es una batería bastante pequeña, pero es una batería. No es una batería muy difícil de conseguir. Afortunadamente, como les decía, acá tiene la batería. Acá tiene hasta la memoria. Esta va de regalo. Un giga. No pesan mucho las imágenes, así que con un giga se hace bastante. Y acá, que se corre así esta gomita, tenemos el USB. Acá vemos, lleva el USB. Y podemos pasar las fotos a la computadora. O podemos cargar la cámara. No sé por qué se les ocurrió, como a otras cámaras, que la carga acá abajo. La carga y la transmisión de fotos acá abajo. ¿Por qué no acá al lado? Porque la cámara, una vez enchufada la computadora, puede cargar también la batería. Eso es práctico. Uno muchas veces, cuando saca la foto, se olvida la cámara enchufada. Y así se carga la cámara de paso. Pero es molesto tener la cámara apoyada en la pantalla. O así, o así. Y trata que no se raye mientras está cargando. El cargador es molesto. Pero varias marcas la hacen así, incluyendo Sony. Que simplemente se conecta a la pared con un celular. Y se carga con este cargador de pared. Que es el original, eh. Es el original. Trae también sus cables. Para pasar cosas a la computadora. Para pasar cosas a la televisión, digo. Les voy a mostrar imágenes de la calidad de este lente. Que me ha sorprendido. El sensor es realmente bastante chiquito. Pero la cámara en sí tiene una excelente calidad. Las fotos son muy nítidas. El punto negativo es que el software, en intento de hacer las imágenes más nítidas, levanta ruido ya desde, incluso desde los ISO muy bajos. 200, 400. Tiene un poco más de ruido que otras marcas. Esta cámara creo que levanta hasta 1600 de ISO. Pero las imágenes son realmente muy nítidas para hacer una compacta de gama media, gama baja. Con un lente luminoso. Porque les aviso de que hoy en día hay compactas excelentes. Que no tienen ruido casi. Pero estamos hablando de cámaras de 800 dólares. Para gastarse 800 dólares por una compacta. Que puede ser la mejor del mundo, pero es 800 dólares por una compacta. Muchos me dirán, entonces, ¿cuál es el sentido de una cámara así hoy en día? Que tenemos celulares que tienen cámaras excelentes. ¿Cómo se compara este con un celular? Tiene la calidad de un celular de hoy en día, un celular de gama media. Gama media aproximadamente. Gama media alta. Quizás es más práctico para filmar o no. Hay gente que prefiere filmar con una cámara. Hay gente que prefiere filmar con un celular. La calidad de la óptica Nikon está ahí. Es excelente. El punto es que se van a decir, ah mejor, para eso saco las fotos con el celular. Lo cual es una opción válida. Pero por ejemplo, esta es una cámara que tiene ajustes manuales. Y no todos los celulares tienen ajustes manuales en casi todas las cosas que tiene esto. Es una cámara ideal para callejear. Podemos callejear con una cámara así. Que yo la tengo a la venta. Está a 3.500 pesos. No está a un millón. Y es mucho mejor que nos roben esta cámara. Digamos la verdad. Yo vivo en Argentina. En Buenos Aires. No es prácticamente la ciudad más segura del mundo. Y es mejor que nos roben una cámara de 3.000 pesos. 3.500 pesos. Que se traduce a menos de 100 dólares. Unos 80, 90 dólares. Y que nos roben la Sony A7 que tengo. Que me roben la Nikon 750 que está filmando este video. O que nos roben el iPhone. O que nos roben el Samsung S9 que tenemos. Que saca unas fotos divinas. Pero si nos roban un celular de esos. Realmente nos va a doler mucho más que una camarita. Barata. Muy nítida. Excelente. Es muy buena incluso para alguien que está prendiendo. Y no quiere tirarse de golpe una reflex. O se la queremos dar a una hija. O alguien que está prendiendo fotografía. Y una reflex le asusta y es demasiado. Esta es una cámara súper amigable. Yo empecé incluso en la fotografía con una cámara digital. Con un compacta. Antes que empezar con una súper mega reflex. Como muchos se pensarán. Y después fui avanzando lentamente. Como ya vieron las fotos. Es bastante nítida. Así que se las recomiendo. Los dejo. Vamos a volver a la próxima ya con una review de algo analógico. De algo de film. O de algún lente. Quizás. Quién sabe. Espero les haya gustado la review. Les invito a que se suscriban. Y les dejo un saludo muy grande. Y les dejo un saludo muy grande. Obrigado. Machaje. Especial. Las chastras. Las Odabas. Gracias.